Vamos a ver las articulaciones simbolicadas de osteoartritis y artritis reumatónica. En osteoartritis se afecta la rodilla, la cadera, las articulaciones interpalágicas personales e interpalágicas cristales, la carpometacarpiana primera, que no puede estar afectada, pero no las metacarpopalágicas, estas no, y la columna cervical, brásica y lumbar, sí. En la tercera reumatoide tenemos nada más la columna cervical, las articulaciones metacarpopalágicas y las interpalágicas proximales, las distales no, ni la cadera, ni la torácica, ni la carpometacarpiana primera. Hasta este reumatoide se presenta con rigidez, se dura más de una hora en la mañana, y osteoartritis, bueno, también puede presentarse con rigidez en la mañana, pero no más de 15 minutos. Y es mejora hasta este reumatoide por el día, y osteoartritis empeora. Osteoartritis es una áfila protegenativa y va a mejorar con el reposo.